Este sábado 8 de agosto vamos a estar realizando una colecta para el Día del Niño, acá en el Parador Turístico de la Ciudad, de 14 a 18 horas vamos a estar recolectando juguetes nuevos o usados, en buen estado o alguna golosina. La idea es que la gente que viene done su juguete, retire su numerito para el sorteo y se retire, porque con este tema de la pandemia está complicado, entonces lo que necesitamos es que eso, que la gente no se acumule, que la gente venga, done, que retire el numerito para el sorteo, ya que están de cada club a estar sorteando camisetas, llores, pelotas y distintas cosas, distintos premios para la gente que colabora, entonces le pedimos que no se acumule la gente, que venga de 14 a 18 en cualquier momento, done y por favor se retire, vamos a estar obviamente con todos los protocolos de seguridad, de higiene, así que bueno, los esperamos a todos. En estos momentos tan difíciles, si bien nosotros ya con la filial Seba Domínguez de acá de San Lorenzo y los chicos de la filial veníamos haciendo un trabajo social, veníamos ayudando en distintos comedores y merenderos de acá, cuando nos proponen esto y nos llaman, ya teníamos un compromiso para el día 16, pero nos quedaba muy bien la fecha para el 8 y dijimos, ¿por qué no también? Y aparte, es como vos decís, hay que dejar a veces los colores de lado porque acá somos toda Argentina, somos todo San Lorenzo y lo importante son los chicos, a ellos tenemos que ayudar.